Un sacrificio a cambio de una forma mayor de visión y bla, 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 bla... ¿O puedo contarte esta historia más tarde? ¡Padre, le di a uno! ¡Gracias! ¡Ah! El mapa del tesoro ya está resuelto. ¡Truma! ¡Oh! 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 ¿Entonces alguien se sacó un hongo? ¿Por culpa de los hongos que le diste? Sí, o puedo contarte esta historia más tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro nombre. Goindul.